¡Suscríbete! 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 ¡Aquí andamos por Colorado! ¡Puro agua de chata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡A ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nadie a mis hermanos. ¡Arriba! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Desde aquí el Murro! ¡Estoy fuera! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? qué pasa? ... Wait! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué andamos en la chapa? ¿Qué más hacemos? ¿Que se caiga o no? Es que se me dejó primero, pero... ¡Vamos a subir! 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 ¡Suscríbete! ¿Se va a revolver. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué se anda? Yo también. Aquí sí. Estaba chino. Estaba chino. Sí, estaba chino. En el quinto. Estaba chino. Sí. 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 Dos, dos, dos. Dos, tres, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a comenzar con la música Algo que nos está pidiendo por acá la familia A quien le mandamos un saludo a todos los amigos Por acá en Lovatos Primera vez con ustedes en la caballería de Jerez, Zacatecas Ya vamos a empezar con la música Se llama el gallero compadre Comenzamos con la música Esto que se ha nacido De la caballería Fierro Saludos a la quinceañera Saludos a la quinceañera Arriba los ojos ¡Ahí lo va! Nadie me lo presentó sin querer Y los saludamos Después me llevo el rumor Que lo vieron asparrando en los gallos Correntes en su pasión Y le han puesto a los de nuevo ensayo Y en el corte el señorón Dice dos o tres Se parece a Mario No voy a decir su nombre No a costura Meterme en problemas Lo que sí sé que es un gallo Pateado Lo visto en la pata izquierda Es un hombre afortunado Tiene en su casa Pura princesa Nunca tiene en el control Siempre bien centrado Un sal en la cabeza De la vainilla señores Es el amigo Al que yo le canto Contesaré otros detalles Tiene sus gustos Que son muy caros Dos de mis allá en el fresno O en un palete Y con tiro en mano También le gustan los guapos Son sus juguetes Y tiene varios Dailaste en siete ranchos Siempre saluda Con un buen gesto Sus padres se lo inculcaron También le enseñaron el respeto Por eso y por mucho más Hay que estar siempre bien agradecido Por mi familia querida No dicen rata Cuando yo brinco Trae un dolor en el alma Porque su hermano No ha aparecido Es algo muy personal Y que me confesó El señor recorrido Me puede mucho acordarse Y con la esperanza De que esté vivo Siempre lo está recordando Y más cuando es tu Este recorrido Así comenzamos con la pieza Con la música Comenzamos 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 A la familia Gracias por la invitación A la quinceañera No se escuche El aplauso para la quinceañera Los gritos Fuertes el grito Vamos a cantar todos juntos Parejitos Bonitos que se escuchen Que no se escuchen Con la mansión No se escuchen Que no se escuchen No se escuchen Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores Y el día viene amadeciendo, y a la luz el día anunció Levantate de mañana, mira que ya amaneció